Ya van a bajar Ya van a bajar o? Si ya Ya van a bajar Ya estamos esperando aqui Rápido Con la bebe Ya se lo estamos esperando ahorita Talidad que el elevador llegara hasta aqui Solo para que se abra Se abriera Es que bajan un elevador Y se viene uno para abajo Asi como Tito Ella viene de aqui Maternidad Servicios de Vigencia No es alla pues? No es este, aqui tambien era maternidad Ya ahorita ya le dieron la salida Que mejor que recibirla con una rosa Si la verdad que si Es cierto No pues la verdad que Gracias a dios todo salio bien hasta ahora Porque se habia complicado todo Pero gracias a dios todo volvio a la normalidad Pero de igual manera A ver Ahorita estan llenando un papeleo seguro Si de repente Si de repente Si de repente Estas llenando un papeleo Si Tal vez pero mas mejor Yo te voy a avisar Ya se lo estoy esperando Si es verdad Sinceramente Sinceramente que yo creo que hasta Hasta los instructores Estan ansiosos de ver Si la verdad que Hasta van a adelantar el video ahí A ver que hora sale dijo Bueno Si porque ella va a salir de allá En Bocabe ya lo va a salir Y ella va a salir del área de En Bocabele Del área de De ese porton es de maternidad Eso es de maternidad Y ahí es donde ella va a salir Desde ese ángulo Y ahorita solo estamos esperando Y la verdad que como que nos quiere llover también El celito esta algo nublado y todo eso Es por el frio ah Si es por el frente frio Que siempre se hace así como Brisa Si como brisa Si es verdad eso si es verdad Es por el frio de que esta así va Si la verdad que es por el frio Bastante el frio Pero bien ya Solo son momentos los que se espera Para poder este Conocer ya a Lía La verdad que es un momento bastante Esperado por varios suscriptores La verdad se le agradece bastante Por el cariño El aprecio y todo eso Hacia la salida A Katy Y Tancho La verdad que este Se les agradece bastante Por estar este presente En estos momentos Bastantes importantes En los que también este A veces uno se siente solo Triste Feliz Osea uno se pone como Es un sentimiento Como les venia diciendo Como dicen ahorita Actualmente uno se pone bipolar Dicen como Con tristeza alegría Se le junta todo Se junta todo Se junta todas Todas las emociones del mundo Y sinceramente pues Aquí estamos ya listos Solo para esperar el momento dijo Aquí si se zumban las sirenas muchachos A cada ratito A cada dos minutos Tres minutos Una sirena Tras la labor La verdad que Hay mucha gente que se accidenta Si lo que pasa es que Entre veces van así como Como quien dice Va así a Enfocar todo bien Si Todo bien Vaya Así este Entre veces Van así como Como Ay de que estamos hablando De que De pacientes así Muy graves Ah Si Vaya De eso A veces va de que De que uno Uno tal vez está Hay quienes va de que Si es verdad Aventando a alguien O pasa algo Entonces Ya iban las ambulancias ligero O accidente O rapidito Todo eso pasa Pero Si es verdad Bueno pues ahorita Y ahorita Uno naciendo Otros muriéndose Otros en vela Otros enfermos Sinceramente Que de todo Se vive en esta vida Ahí si que pues Pero mientras Uno este pasando Un momento alegre Pues hay que vivirlo Hay que gozarlo Hay que Hay que apartar todo Del camino Y de estar En lo que se esta Porque Los momentos solo se viven Una vez Y a veces por El orgullo Que entre veces Tenemos Perdemos Lo que Los momentos Más importantes De la vida Y ahí si que pues Este Por eso yo le digo A mi mamá No importa que Que haga Que si va a venir Usted o no No importa si viene Mi mamá o no Yo quiero vivir El momento Aquí Quiero estar Quiero experimentar El primer momento Va a tener a mi bebé Y así Entonces Vamos a esperar Y también va Aquí se ve mucho Aquello de que De que solo las pobres Entran solo las pobres muchachas Y también salen solitas Ellas Sin un papá Hay casos bastante fuertes Imagínense ahorita Acaba de salir una Solo el papá Solo la mamá salió Sí Imagínense va Pobrecita va Y en un taxi se fue Imagínense Pobre va Porque ahí si que pues No tienen el apoyo De sus padres De su O digamos va No, no es tanto eso Como eso va Yo más soy del criterio De que con el esposo El marido O el que se lo hizo Pues que esté ahí Tan siquiera un rato Por compromiso Porque no tiene que ser Porque obligadamente No que tiene que ser Porque le nazca a uno Sí es verdad Porque así tiene que ser Yo eso digo Aunque no esté mi mamá Aunque no esté nadie Y aunque esté yo Y Katy Es más que suficiente Yo creo que Hay muchas personas De que piensan Piensan eso O piensan así como yo Y No sé que van a decirme Pero Yo ahorita Lo que estoy Es emocionado muchachas Sí sin casacas Lo que yo estoy Es emocionado De ver a mi nena Por primera vez Y Fuera de la pancita Y ya con Con Tati Ya fuera de riesgo Verdad Pues con la bebé Todavía se tienen Otras cositas que hacer Pero Primero Dios va Todo llega 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 a pasar Y llega Si todavía es la normalidad La verdad Así es Entonces Vamos a continuar Entonces Ay Muchachos Hoy viene Hoy sí Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahorita salieron ustedes Lo que tantos Estaba esperando De pachito De pachito De pachito De pachito tienen pachito ver de pachito Quedan de pachito Tiempo De pachito de pachito Si te falta verano Si, me hace falta Sinceramente, te necesito Te hace falta verano No molesta Si, mira Asi vas a estar Asi vas a estar Asi vas a estar de hoy en adelante Despacio Sinceramente, miren Amigos de que No hayas que decir No hayas No hayas ni que decir No hayas ni que decir Adelante Se esta pescando Ahora si se esta meneando aqui afuera Ahora si afuera Si te vas a poner cheniar No, no puedo No puedo Te toda No hayas ni que Opa No hayas ni que Opa No hayas ni que le ponen Bueno, sinceramente miren de que ya alegría, es una alegría y que inexplicable man, porque a la vez es algo de, es algo, es una noticia man, o es algo, miren de que sinceramente que uno ni se lo, no puedes explicar, no, no puedes explicar el sentimiento y todo, desde que Katy se ingresaron, ya, ya no pensaba yo, nada, andábamos aquí, estábamos vueltas y todo, pero siempre pensamos, y si me decía Jonathan, en esa pantalla se mira a mi Katy, me decía, pero se ve hermosa, mira, algo se ve bien, y nosotros aquí esperando, el primer día, allá vendían unas hamburguesas, y allá nos íbamos a comer, pero yo comiendo, yo ni hambre, sin hambre, yo lo que quería era saber de nada, porque cuando entró, entró con los dolores y todo, y a la vez yo digo, yo quisiera que ni ella, ni la bebé sufriera, no sé, no la mente, ahí sí que pues, este, es parte del proceso, dijo aquel madre, pues, ya lleva la quemadita, ya lleva la quemadita, ya le dijiste, una vez, que alegre, sinceramente miren, que alegre, desde allá yo venía con aquello de que ya, 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 iba a llamar a mi mamá y que ya siguió a mi mamá,